Regresé con ustedes, miren, voy de compras, qué les parece mi gorro, me gustan estos gorros así, por eso tengo un montón de gorros, así para cuando vaya a El Salvador, me los llevo, así que miren, a comprar voy, a comprar voy al super, porque voy a hacer una pesadilla, así que les voy a enseñar como yo lo hago, pero yo lo hago de pancake, yo no lo hago de harina de arroz, no sé si me vaya a salir, o voy a tratar, vamos a tratar de hacer mea, así que aquí voy de compras con mi carrito, mi carrito, todo pandeado, pero ahí me ayuda a traer mis cosas, que no se me arruinen, o sea, que no traiga cargada mucho en los brazos, ay, pero duele todavía, voy a tratar de no comprar muchas cosas, ay, está haciendo airecito, me va a hacer volar mi gorrito, tenía una pita, pero yo, se la volé, por traviesa, así que, pero miren qué bonito me queda mi gorro, a mí me gustan estos gorros, ya voy feliz con mi gorro, miren, este está bien bonito el día, súper bonito, miren, lindo, 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 gracias a Dios, vean, gracias a Dios, que nos ha dado vida, y que nos ha dado un lindo día, todos estos años, todos estos días, vean, aligerar las patillas, porque ya voy a pasar allí, y estos pasan o no pasan, oh my God, no me dejaron pasar, bueno, espera, vamos a puchar, así que aquí estamos, aquí voy, a compras, vean, la gente, ya le queda viendo a uno, como que dice, está tan loca, loca de felicidad, y loca de tener un buen espíritu, así es, mis amigos, yo no paso a marcar, yo paso súper feliz, disfrutando mi día, haciendo mis videíto, haciendo mis videos siempre, poniéndome guapa, bueno, esa vez no me he puesto guapa, este día, quiero dejar un día, por lo menos, de no ponerme make up, maquillaje, ya, así que, aquí voy feliz, como una lombriz, ahorita la gente que amanece toda marcada, sin nada de espíritu, vean, ahí me da lástima, así que aquí voy amigos, a ver, no me dan chicharrón por acá, que esta gente es loca, no sé, no sé, pero ya mis palabras, nadie me puede quitar, nadie me puede quitar, decir loca, es que, miren, yo digo loca, no lo hago por maldad, sino que loca, loca, para mí, es una persona de que, quiere pasar a la par tuya, y te quiere pasar llevando, ¿me entiendes?, eso, para mí, es una persona loca, y otros, que peleen por gusto, que te tiren en directa, que te digan cosas, que te miren mal, eso también para mí es, es, son personas sin sentido, de lo que dicen, vean, ay, disculpen la bulla, disculpen la bulla, ay no, yo aunque no quiero, esta bulla, y que, quizás le vamos a bajar un poquito, cuando ustedes escuchen los videos, traten de no subirle too much, vean, bueno, pues sí, como les digo, verdad, ay, yo soy feliz, amigos, yo soy bien feliz, feliz, agradecida con mi Dios, que, yo me conformo con todo, con todo, tenga o no tenga, yo mil gracias a mi Señor, mil gracias, cosa, con solo que esté alentada, y que tenga mi comidita, ay, yo soy feliz, ay, yo sí, yo sí, yo sí, amigos, así que, miren, desde ya vengo caminando, esto está, está grueso, ay, ay, duele la mano, vení con una mano, aquí, agarrando a usted, y agarrando la carreta, ay, lo voy a pasar de mano, ay, 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 así que, me duele, mis, mis brazos, sí, amigos, pues, me gusta, fíjense que, cuando es verano, a mí me gusta usar mucho, mis gorros, estos sombreros, me gusta mucho, usar, o sombrero, sombrero, y gorro, tengo dos gorros, pero, a mí me gusta usarlo mucho, porque, o sea, me cubre para el sol, y, y ando bien tranquila, no me quemo la cara, antes no me ponía de vergüenza, pero hoy no, me dio vergüenza, va a tener pena yo, yo no tengo que tener pena, porque, que vayas a vergüenza, verdad, porque hoy me voy a hacer toda chicharruñada de la cara, aparece el bacon, yo ya, no, 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 así que, aquí vengo acompañada, o sea, no vengo acompañada, no que vengo con mis pants, vieron mis pants quedando en la casa, y me traje estos zapatos, mis zapitos, miren, se los voy a enseñar, son bien suavecitos, ay, me gustan, así que, por eso me los he puesto, así que, y voy, feliz para el super, ay, me gusta ir al super, al super store, es grande, porque a mi me gusta andar viendo, me gusta andar berruquiendo, que es lo que hay, las cosas bonitas que hay, vean, ay, me gusta andar bien, pero yo comprarme cosas, no, no, ya, ya, ya prometí yo no, no, poner, no, comprar cosas que, que no necesito, vean, así que, eso hago, no compro cosas, que realmente no necesito, nada, no, eso es perder el dinero, por gusto, a veces uno compra cosas, que, ni se las pone, tanto que uno tiene, que, ni haya que ponerse, que el mismo chirajo, le da uno, por eso de que yo, no, me, como, no me compro mucho, mhm, ya, 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 así que, aquí voy, de compras, platicando, y haciéndole videito, a mis amigos, para que vean, como ando, aquí en Canadá, con este calor, y que ya me duele el brazo, así que, cambiaremos de brazo, ay, espérenme, ay, 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 que me duele el brazo, que pesan ustedes, hombre, pesa el teléfono, ay, me va a mandar por ahí, un gorrito, ay, 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 aquí voy feliz, no voy cerca, no voy tan cerca, pero ahí voy, los de los carros, le quedan viendo a uno, pues, como dicen ellos, ay, que digan lo que digan, cuando está soleado, donde más tráfico hay, más carrerillo, pero está bonito el día, le doy mi clase a Dios, parece que se venga, uno nunca sabe, que se venga de pronto, o a cero, a llovedera, ay, no me gusta la lluvia, mucho lo moja uno, pero no me gusta la lluvia, si mi amigo, bueno, voy a regresar, espérense, lo voy a bajar este video, porque si no, se me va a apagar solo, perfecto.